Hola y bienvenidos fans del Biagame, soy Leviator y estamos aquí en... no, 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 no salgas... Estamos aquí en Bionic Commando, continuamos... ¿Dónde lo dejamos? En el anterior episodio... Vale, me han dado una mejora del brazo biónico y ahora habría que ir a la zona 7, pero podemos ir a la 3, ¿verdad? Porque ahora tenemos el brazo este, entonces la 3 no la hicimos... Uy, ¿cómo se...? Vale, sí, ¿ves? Ahora tenemos... No acuerdo cómo me cambiaba el arma ni cómo... no... A ver, ¿cómo era...? Uh, granada... Así disparaba... ¿Y el arma? Ah, con la I... Ah, vale... Simplemente... Eh... Vale, ojo... Son... Son... Ya me saldrá el Eñe... La cosa esta es... Arenas movilizadas, ¿no? Oh, un cepo... Bueno, o trampa para osos, o como te dé la gana de llamarla... Ah, vale, que hay un... Oh, qué guay... Vale, ahora puedo también coger a los enemigos, perfecto... ¡Oh, de un escudo! Oh, esto es un machete... ¿El juego cambió de arma? Así... ¡Ja, ja! Vale, ojo Ahí La mía que pesas con los cepos, tú ¡Ajá! ¡Oh! ¿Qué hablas? ¿Qué había? ¡Oh! ¡Qué pinchos! Y quitar un montón, por cierto ¡Uh! Vale ¡No! ¡Venga ya! Bueno Vale ¡Venga, hombre! ¡Oh! ¡No! Vale ¡Joder, macho! Y repites desde el principio, ¿verdad? No, 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 no quiero ¡Qué rabia! Vale Tengo que acostumbrarme a que cuando disparas normal, tira hacia en diagonal ¡Vale! ¡Ah! ¡El fembo! ¡Hala! ¡Jope! Espera, la vida No te puedes estar quieto en ningún momento, ¿eh? ¡No! ¿Tenían lanzacohetes? Me había puesto la copeta Vale Vale, a ver si puedo hacerlo de una vez ¡No! Bueno, lo he conseguido Me vale Vale, no No me vale ¡Venga ya, hombre! ¡Qué mala suerte! ¡Venga, hombre! ¡Qué hablas! ¡Jope, macho! Es que... ¡El control! Este juego y los controles Me sigo llevando de culo, ¿eh? Bastante Lo puedes lanzar Vale 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 Esto es fácil Vale ¡Venga, hombre! No te puedes quedar quieto Si te quedas quieto estás muerto ya, ¿eh? Vale Vale No sé aquí que hay Si hay vos o... ¡Ah! Hay vos, directamente ¡Ah! ¿Quién eres? No sé El Bionic Comando Aparte de eso No sé mucho más de mí ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No Entiendo que hay que subir De algún modo ahí arriba ¡Ay! Ahí hay algo A ver Es una mina No entiendo Es que no hemos leído la... La información sobre el boss Que a lo mejor aún así es matable, pero... Quería entender que con el láser... Que le tienes que dar con el láser a esto, pero... No 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 Antes me he conseguido agarrar, pero... No sé cómo hacerlo, ¿eh? A ver Este no era para... Objetos... Aparatos electrónicos Quiero entender que me puedo agarrar a él Pero una vez ha agarrado, ¿qué? ¡Ah! Parece que una vez ha agarrado lo bajo, ¿no? Por el peso Si me agarro lo bajo por el peso ¿O es solo...? Creo que lo he bajado Sí Lo bajo, lo bajo, lo bajo Vale, vale, vale No Pero... Claro, ¿ahora qué? No No Jope A lo mejor hay que darle con el... Este de rayos No sé Jope Qué mala suerte O subirse encima Es que no... No sé qué... Este hacía daño a las máquinas En teoría ¿Y ahora qué? ¡Ah! Ah, vale Está ahí, está ahí El otro lado Ah, vale, vale, vale Ya te tengo Ya sé cómo se hace Ja, ja, ja Además aquí eres invulnerable ¿Qué hablas? A ver Pensaba que de pronto Esas cosas iban a disparar ¿Qué hablas? Por el retroceso De la escopeta Tengo una oportunidad más, ¿eh? Me quedas en una oportunidad Hop, hop Ah Vea, no corras de riesgo Si es necesario, va Vale, lo tengo Hay que subirse encima Es que ha engranadas Pero muy de vez en cuando Entonces Oh, solo le puedes dar Un par de golpes, ¿eh? O sea, no le puedes dar más Ah, casi ¡Venga, hombre! Ahí Te tengo Hay que atarle las granadas Toma ya Eh Ahí Venga ya Se ha quedado un tiro Ahora Ahí Ahí, ahí, ahí Ah, porque poco No baja el suelo, ¿eh? Ahí Ajá Hasta luego Este boss Ha estado bien Ha estado bastante chulo Has conseguido el permiso Bien Un permiso Vale Vale, ahora luego Ahora luego irá a las 7, ¿no? Todo bien, capitán Conseguimos Nos vamos a correr Para la zona 6 Se van a poder entrar Aún Más en territorio enemigo No, estamos Pero más Pero yo La Estoy casado En teoría ¿En teoría? Ya me dejó un día Así De repente Tenía pequeña discusión Se ha parecido No vuelto a tener noticias Suyas Desde entonces Lo siento Lo entiendo Si no quiero hablar de ello Da igual Halley Supongo que aún la quiero Si está en alguna parte Entonces Ya para ir a buscarlo Lo encontré Primero a Joe Sí, vamos A conseguir un permiso, ¿no? Vamos a pasar a la zona 8 Perfecto Vale Vamos primero a la zona ¿Ocho? Sí, antes que a la 7 Está la 8 No, no quiero encontrarme Oh No quería encontrarme Con enemigos No me apetece ahora No me apetece nunca Es que solamente consiste En ir por aquí Matándonos Es tan divertido, ¿eh? Lo puedes hacer solo con lanzamisiles Y ya está Lo es súper rápido Vale, a ver No Otra vez Venga, hombre Eso es mala suerte ya, ¿eh? Vale Vale, no El láser este no Para los enemigos normales La escopeta Para los tíos con What the fuck No me acordaba de eso Del gancho Espérate Ahora Ya está Vámonos No, por favor Vale, ve No va a venir hacia aquí, ¿verdad? Vale Vale, tenemos zona 8 Vamos a ver si puedo ir a zona 7 Chip azul Vale ¡No! ¡Otro más! ¡No! Hala de hielo Si vale con una bala Tío, el malvado ejército rosa Leñe Ahí Suele quedarle a ese Ya está Le das al medio Y ya está A ver No podemos ir a la zona 7 ¿Podemos ir a la zona 18? Sí, porque este es campamento nuestro Las que se dan así Son nuestras, ¿verdad? Sí Vale Hola Voy a ver si hay algo por aquí Bueno, nada Vale Muy bien Pues vamos a zona 8 Serán más largos los episodios Pero es que si no No avanzamos nunca Chip azul Pues me voy dando una zona de acceso Chip azul Uh 17 Tenemos que ir a la 14 Que está ya al lado Chip transmisor amarillo Vale, vale, vale Está dentro El este está en alguna base Esto es el entrenamiento Siempre Entonces lo que estoy buscando Está en alguna base De las nuestras Vale Pues espérate Sí, porque me sale completada Vale, vale, vale 10 y 11 Vale Pues espera Vamos a volver un momento A la zona 14 Y la de 16 También tendremos algo que hacer ¿No? Y el acero A lo mejor no hemos cogido Las cosas de ahí Es que estas parece que son Para coger cosas Un trip chip transmisor O algo así A ver Vale, ahí hay algo Es aquí, ¿no? Ahí Ah, chip transmisor azul ¿Ves? Vale Vale, pues vamos a volver A las otras Y ya lo dejamos Este episodio No hemos hecho mucho Pero bueno Vamos a ir Vamos a ir Completando estas cosas Sí, sí Vale Ya podemos ir a las A las otras zonas Solo quedaban Dos camiones Eso significa Que no se respawnean Ojalá que no, tío Bueno, pues las balas Están autodirigidas Da igual donde dispares Van hacia el enemigo Y como solo es un tiro ¡Cocú! Ya está Solo hay que ir hasta allí Y tirar el lanzacohetes Vale Vamos a hacer aquí primero A ver qué hay Estoy a 16 Aquí no vendría Porque digo Uy, este nivel es muy alto Botas de hierro No sé para qué Vale, a ver si las conseguimos Aquí hay una vida ¿No? Da igual Vamos a pasar de eso Que en total ¿Qué más da? ¡Soldado! ¡Arriba la moral! Vale Y la cero Vamos a visitarla también Por curiosidad Porque creo que no la vi En ese momento Eh, pues ya Con la tontería Hemos completado casi todo el mapa Casi la mitad del mapa ¿Eh? Nos quedan Unos nivelillos Unos cuantos Si no No es un juego muy largo No parece No parece un juego muy largo Al menos ¡Muere! Qué suerte que te dispara En otro plano Si no estarías muy muerto Aquí hay algo Ah, sí Sí que hay algo Mejor apagar el revólver Qué guay Ah, ahora puedo disparar Tres balas Esto me habría ido muy bien De normal Vale Pues ya está Tenemos la mitad Del mapa completado Y un poco más Así que nos quedan Las zonas 7, 8, 9 10, 11 y 12 Nos quedan Nos quedan Seis zonas Perfecto Y hemos hecho Seis zonas Perfecto Llevamos justo la mitad Vale Sin nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós